Música Haciendo el ponche crema de acero, achocolatado, andino Aquí se le echa, ¿cuántas cucharadas de maicina? 6 cucharadas de maicina para el ponche crema andino casero achocolatado Mientras tanto se revuelve constantemente a fuego lento Estos son 2 litros de leche líquida Ya se le echó una pizca de clavitos de olor Y poco a poco se va batiendo Hasta que la mezcla se homogeniza Todos los ingredientes que hasta los momentos van Una pizca de canela Y se sigue a una pizca de canela molida Y se sigue revolviendo Hasta que todo se integre Todos los ingredientes se integren Y no queda ningún grumo Ninguna, dame esta aquí Un batidor Y sigue cocinándose a fuego lento Esta es la preparación para el ponche andino Cremoso, sabroso, casero, achocolatado Vainilla para que agarre el sabor Y se sigue batiendo Y se sigue batiendo Hasta que espece totalmente Con todo espezo ya está diluida la maicina Y ya está diluida el azúcar El azúcar Y se torna algún color especial Si, se pone el color cremita Mientras tanto se sigue A fuego lento Se sigue cocinando a fuego lento Y se sigue batiendo No se deja de batir No se deja de batir En forma de 8 En forma de 0 En forma de 8 En forma de 8 Para que no se pegue en el centro Ni en la pared Para que no se pegue en el centro Ni en la pared Vuelvo a repetir los ingredientes De aquí ¿Qué fue lo que le echamos aquí? 2 litros de leche 2 litros de leche De leche líquida Líquida De vaca De vaca, por supuesto ¿Cuánto de azúcar? La próxima 12 cucharadas de azúcar 12? Por cada litro Es decir, como son 2 litros Son 24 cucharadas ¿Cuánto de maicina? 3 cucharadas de maicina Por cada litro Es decir, 6 cucharadas de raza Total Clavitos de olor Clavitos de olor Molido Una pizza de clavitos de olor molido Una pizza de canela molida Y vainilla Y vainilla Esto es para qué? ¿Cómo? Para darle sabor Para darle sabor La vainilla Para el sabor Pero ¿Para qué es esta mezcla? Esta mezcla es para hacer El ponche Ponche crema criollo Andino Es de ponche crema Casero Que después Ya casi al final De la mezcla Se va a hacer Achocolatado ¿No? Achocolatado Y se le va a Este Con cacao En polvo Cacao en polvo Amargo Amargo Esto también después En otro video Vamos a Cuando ya la mezcla Este fría Se le va a vertir La leche condensada ¿Verdad? Que ya la tenemos Previamente preparada Que también es casera No es No es comprada Comercialmente No es de la procesada Sino la realizada De forma casera Bueno Bueno muchachos Siguiendo El orden De las El procedimiento Una vez que la mezcla La sientas espesa Que cuando pasas El batidor En la mezcla Sientes Que tiene un nivel De resistencia Muy diferente A cuando empezaste El procedimiento La cocción Después de 30 minutos Aproximadamente A fuego lento Y de batir En forma de 8 Constantemente La retiran La mezcla Del fuego Y la llevas A un mesón O un lugar Donde puedas Seguir revolviendo Donde tengas Un ventilador O un aire acondicionado Para que La mezcla Se pueda Enfriar O sea Pueda Tener Una temperatura Ambiente Para poder Incorporar El licor Porque si no Si se Incorpora El licor Estando caliente Pierde las propiedades Y se disipa El concentrado Del licor Y no vas a ver Al licor Si no Pierde las propiedades En sentido general Entonces Aquí Tienes que Seguir batiendo En un lugar Le puedes colocar Un ventilador O Le puedes colocar Un aire acondicionado Para que Vaya agotando Como se ve Acá El El calor De la cocción Y poco a poco Este Vaya adquiriendo Una temperatura Ambiente Tiene que estar En temperatura Ambiente Para poder Agregar La leche Condensada Casera Y agregar El licor Una vez Que Que ya Este lista La mezcla Y se deje Totalmente Reposar En la nevera Al día siguiente Vas a notar Que La La consistencia De la mezcla Es bastante Espesa Ahorita No se ve Espesa Pero Al pasar El 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 batidor Sientes La resistencia Entonces Este Este es El Un paso Como se dice Un antepenúltimo Paso Para Terminar De hacer El ponche Crema Casero A Chocolatado A Ya después Se Se agrega Lo que tiene que ver El cacao Molido El chocolate Para Que Tenga Ese Ese Gusto A chocolate Chocolate Así Con 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 Por eso Se llama Ponche Crema Andino Casero Achocolatado Y Aquí Seguimos Batiendo Batiendo Constantemente No Lo puedes Dejar De Batir Porque Pierde Pierde La Continuidad Que La Mezcla Se Siga Colocando Espesa Tienes Que Estar Batiendo Constantemente 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 Hasta Que Llega A Temperatura Ambiente Ah Bueno Continuando Con La Mezcla Del Le A Agregar Otra Otra Pizca De Canela Adicionalmente Le Vamos A Agregar Lo Referente Al Cacao En Polvo Para Que Torne La Mezcla Color Así Marrón Marrón Y Sepa Chocolate Eso Se Bate Suficiente Por Uno Por Unos Pequeños Minutos Hasta Tanto La Mezcla Se Homogenice Con El Tacao Y La Canela Y Vaya Tornando Tomando Un Color Así De Crema Blanca Así De Crema Clarita Crema Oscura Es Bueno Es Importante Acotar Que Este Ponche Crema No Lleva Huevo Es Los Ingredientes Son Dos Litros De Leche Líquida De Vaca Azúcar 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 Común Y Corriente Azúcar Blanca Maicina Canela Cacao En Polvo Clavos De Olor Por Supuesto El El Michecito Miche Andino Que Más Que Otra Conte Se Me Escapa Básicamente La Leche Condensada Pero La leche Condensada Es Casera No Es No La Leche Comercial Procesada Como Se Hizo La leche Condensada ¿Cómo Se Hizo Leche Condensada Leche 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 Líquida De Vaca ¿Cuánto? Un litro Un litro De Leche Diez Cucharadas De Azúcar Bueno Todo Depende De La Tampoco Tampoco Se Leche A huevo Para Que No Le Quede Su Sabor A huevo Este Se Pone A fuego Lento Se Va Batiendo En Forma De Ocho Para Que No Se Pegue En Las Paredes En El Centro Que Por Una Que Se Quema Y Hasta Que Espece Una Que Espece Pues Se Deja Enfriar Tapada No Se Puede Dejar Estapada Porque Sale La Contra Y Se Daña La Leche Condensada Aquí Seguimos Batiendo El Poncha Eso Lo Que Se Dijo Es La Preparación De La Leche Condensada Casera Sin Huevo Igualmente El Poncha Casero Andino Sin Huevo Aquí Seguimos Batiendo Hasta Que Disuelva Completamente Y No Quede Ningún Grumo De De Cacao Ni De Canela Ajá Bueno Aquí Seguimos Con La Mezcla De La Del Ponche Crema Casero Andino Ahorita Vamos A Empezar A Incorporar La Leche Condensada Casera La Que Mencionamos Hace Unos Escasos Minutos De Cómo Se Hizo Que Tampoco Lleva Huevo Y Aquí Le Vamos A Incorporar Poco A Poco La Leche Condensada A Medida Que Incorporamos La Leche Condensada Vamos A Vamos Batiendo Y Vamos A Vamos A Experimentar Cierta Resistencia En Seguimos Batiendo Seguimos Batiendo Solamente Dos Cucharadas De Grande Dos Cucharadas Grandes De Leche Condensada Aquí A tal Efecto El Cacao Le Vamos A Echar Otro Poquito De Cacao Para Que Quede Más Saborizado A Cacao Y Agarra Una Tonalidad Un A La A La Libre Decisión De Cada Quien De Si Lo Quieren Que La Crema Este 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 Más Clarita Si Lo Quieren Con Un Sabor A Chocolate Intenso Un Sabor Moderado O Bajo Es Cuestión De Sin Incurrir En Echarle Mucho Porque Eso Puede Amargar La Crema La Mezcla Entonces Tal Efecto Seguimos Acá Batiendo Batiendo Hasta Que Se Disuelva Todos Los Ingredientes Se Homogeneicen Se Compenetran Se Integren Todos Y Por Último Vamos A A A A Incorporar Vamos A Incorporar Dos Tacitas Dos Tacitas De De Miche Claro Miche Andino Bueno Y Para Finalizar La Mezcla Vamos A Vertir Dos Tacitas De Miche Andino Licor Andino Bueno Eso También Queda A Libre Decisión De Otras Personas Si Lo Quieren Con Sabor Intenso Al Licor O Lo Quieren Suavecito Ya Sea Para Que Sea Ingerido Por Por Cualquier Tipo De Personas Por Niños Por Adultos Mayores Ante Adolescentes Adolescentes Adultos Mayores O Lo Quieren Un Poco Más Intenso Para Personas Que Le Guste Más La Cañandonga Pues Miche Ahorita Tiene Un Olor Bastante Significativo Al Licor Este Este Es Un Miche Andino Casero De Procesamiento Casero De La Vieja Escuela De Preparado Por Mi Difunta Bisabuela Que Llegó A Los 107 Años De Edad Este Y Bueno Ya Preparada Su Propio Licor Hace Años Un Licor Añijado Ya Tiene Una Reliquia Es Como Se Dice La La Receta Secreta De La Familia Tiene Aproximadamente Con Nosotros Que Como 15 Años 20 Años Aproximadamente Y El Olor Los Ahora Lo Pudieran Percibir El Olor Es Bastante Agradable No Es Un Nietzsche Que Te Regaña De Solo Lerlo Sino Es Sutil Pero A la Vez Genera Cierto Cierta Imponencia De Que Es Licor Andino Es Como Anís Pero Muy Muy Ricos De Verdad Que Si Este Ya Con Esto Pues Terminamos Esta Mecla Del Ponche Vamos A Envasar Y Después Otra Mente Lo Metemos A Refrigerar Para Que Espese Más Ya El Día De Mañana Ya Va Estar Se Verán Los Resultados Ya Va Estar Bien Bien Cremoso Como Su Palabra Lo Indica Ponche Andino Casero Cremoso Y Sabroso De Marlene Co Como Co 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 Gracias por ver el video.